¡Vamos! 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 Hoy por pasaré por él, no le crees que Vos tomas de nada amor, que es el cambio en tu calor Que no te olvido, no le crees que Vos tomas de nada amor, que es el cambio en tu calor Que no te olvido Y no sé por qué, no importa saber por qué No le crees que Vos tomas de nada amor, que es el cambio en tu calor Que no te olvido, no le crees que Vos tomas de nada amor, que es el cambio en tu calor Que no te olvido, no le crees que Vos tomas de nada amor, que es el cambio en tu calor Vos tomas de nada amor, que es el cambio en tu calor Vos tomas de nada amor, que es el cambio en tu calor